¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ruevo 6 aquí en el canal en esta temporada Brutal Sword Seguimos con la serie de Ruevo a tu diamante, capítulo número 12 Caramelo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola amigos, soy el peruano, vamos al lío, nace Aquí, intento ir Bueno pues nada amigos, como ya sabéis, a un segundo me lo que me quiere decir una cosa Quiero decir yo antes de que gracias a todos por el apoyo en los anteriores episodios Como ya sabéis, el episodio número 11 lo tenéis disponible ya en el canal de Caramelo Para, en este caso, ¿cómo hago la promoción? Es que hago algo para eso, bro, literalmente Lo tenéis ya disponible en el canal de Caramelo por si le queréis echar un vistazo Bueno, a esta historia que estamos haciendo, porque literalmente estamos publicando todas las partidas No nos estamos dejando ninguna atrás Así que nada, Melo, ¿qué querías decirme? Eh, bueno, para empezar, que este capítulo se emitirá también en Disney Plus Nada, broma, que a ver, que tenemos un champion 536 en el equipo, ¿vale? Llamado Ramo Top Ramo Top 536 champions, ¿vale? Por lo demás, son, bueno, full diamantes, ¿vale? Tenemos tanto el nuestro como los otros, full diamantes Comentaros, que Caramelo, bueno, te acuerdas de tu MMR, ¿no, verdad? Bueno, te han dado 7 y pico puntos, estás a poco de platino 1 Estoy a 1 de platino 1 Exactamente Y nosotros, bueno, yo estoy a dos partidas, si me dan lo mismo que me han dado antes, que antes me han dado 104 puntos, así que estaría a dos partidas, así que bueno, esto puede acabar bastante, bastante rápido, si esta partida decidimos jugarla bien Y si no, pues bueno, nos comeremos una mierda e intentaremos remar como nosotros podamos Así que nada, dejadme abajo en los comentarios si creéis que vamos a conseguirlo, si lo conseguimos en 4 capítulos, esto ya está terminado Y, eh, o nos estamparemos, así que nada, vamos allá El puto Pablo, tío, todo lo que se espera en sus vídeos, tío, es increíble, es que me estoy dando cuenta que quiero poner en situación, ¿no? lo que la gente no ha visto en mi canal Ah, pues yo que sé, para ver, esto al final es que es una historia, quiero decir Es que no estamos literalmente dejando de publicar ninguna partida, estamos publicando todas, porque la verdad que todas están siendo bastante interesantes Bueno, igual hay una, así que esto que no era para haberla subido, que de marcar hay un cero pico, pero... Pero es que también hay partidas, sí, también creo que la gente vea partidas así, porque no todas las partidas son buenas Si hoy la verdad que no están siendo buenas, pero bueno, esto hay que centrarse y está aquí a ganarla Porque nos quedan muy poquitas para llegar a la meta, ¿no? así que nada, vamos a ver qué podemos hacer amigos y vamos a dar de caña Me voy a quedar llena, eh, he dicho que iba a remear antes, pero paso Yo me quedo aquí en amarilla Vale O que tiene un sledge Ok, me abren ya balcón, ¿vale? Ah, no, no me han abierto la ventana de balcón, me han abierto una de abajo Me extraña que no puse en... Office, ¿eh? Está pasando Sí, de hecho mucha gente dice que toca muchísimo A nosotros no nos toca casi nada De hecho, en esta serie no hemos tocado el mapa de consola No, no, no Oh, se la han comido Ah, bueno, sí, es guillana Ah, no, no, no Una persona se va peleando en conector Nooo En conector quieto el tío Vale, muerto, perfecto Bueno, refleja Hay otro... Vale, en ventana doble de A, ¿eh? En ventana doble de A, me lo llevo a cuidar ¿Qué se le hizo? Sí, que fue el pirate Mira cámaras En caracol nadie, ¿vale? Tengo cámara en caracol ¿Y hielo? Bueno Vale, están droneando conector Te va un drone para ti, ¿vale? Detrás tuyo, tienes un drone En baño Tira para atrás si puedes Calma Calma, calma Eso es el hielo Up, hielo, be careful Up, hielo, tío Vale, está a la derecha pegado en la puerta, ¿vale? A la derecha, holdeándote a ti, precisamente Solo te está mirando a ti Está pegado en la puerta Ahora creo que se ha abierto para conector Bueno, sí, sí Bien, chavales, va No voy a jugarme a ti Estaba muy lejos el tío Sí, no, no, no Sí, sí Vamos a jugar pulche, chavales Tengo ganas de jugar pulche Vamos abajo Vamos a jugar un poco de pulche pegado en amarillas Como ya sabéis que suelo jugar siempre Y... Vale, vamos a engraje Me voy a pillar hasta con silenciador Me lo voy a pillar, la verdad Por supuesto De hecho, igual, torio, vaya Si no se va a nada, se abre Sí, la verdad que sí La verdad que sí ¿Qué te voy a decir? ¿Me puedes... ¿Puedes pillarte un Wamai? O un... Ya pilla... Bueno, pilla este Pilla un Wamai, sí, sí O si quieres... O si quieres... Bueno, es verdad Si pilla mute... Vale, perfecto Vale, claro, es por eso Vale, vale, vale Por eso, a ver, de primeras Le voy a elegir un bandit Es que Kais no me gusta, tío El armamento que lleva Sí No, este me agrado El fusil que tiene, tiene... Mira uno, dos, cinco La AUG, no Se la quitaron Vale, la trampilla y la pared Que está justamente a... Hacia el pasillo, ¿vale? De la trampilla Vale Oye, no problem, no problem I'm going to force the hatch El Pavo me dice Que por qué me voy para arriba Con pulse No entiendo, bro Estoy literalmente Acaba de empezar la ronda Estoy reforzando, tío Este Pavo está... Más nervioso que mi puta madre Tranquilo, tío Sí, sí O lo he sido más oro Es increíble, tío Es increíble, ¿eh? Es que creo que se ha tenteado Porque él iba a reforzar Las trampillas Se me ha dicho ¿Pero qué haces aquí? ¿Por qué vienes, ¿sabes? Sí, yo creo que sí Vale, te voy a decir Que... ¿Tienes alguna... No, aquí, aquí, aquí Bueno Mira, te voy a poner una... Bueno, no sé Lo que tú quieras Tipo... Yo 100% he sido un guamaya aquí Vale, guamaya sí Y esto venga Guamaya, guamaya Y esto... Me acuerdo de esto Vale, amigos Y era uno para atrás Ah, pensé ya te dije Que quedas fuera, tío No, no, no Me queda en amarillo Igualmente está bien, ¿eh? Porque sé que me vienen por allá Así que chill Voy a jugar agresión En amarillas, pero... Vale Lo tienes justamente En la puerta doble de espiral, ¿vale? Prácticamente Vale Abre, ¿vale? Ah, parte izquierda Vale, lo tengo en la parte izquierda ¿Vale? El típico pixel Holdeando La nomad Vale, no puedo No, no puedo En el momento Desde arriba no Vale He tirado a peña Chill Lo podría haber matado, chaval Le he fallado, tío Me puse en amarilla, ¿eh? Tengo un tío ya arriba Ponéis un yellow Up yellow Yellow Y top yellow, ¿vale? Sí, en lugar de... Tengo ya amarilla Si quieres picar, no piques, ¿vale? No, yo estoy viendo hasta aquí, ¿vale? Ya, pero es que ahora sí le puedo hacer un este y me lo llevo Vale, es de bridge Se ha metido en bridge Es un de cara, es un de cara Ah Hija de macho Puedes dejar que... Yeah Ponéis un de Spiral ¿Alguna amarilla? ¿Puedan yellow? Sí, sí, sí Sí, pero... No te lo traigo, tío Tienes uno detrás, Melo ¿Voltamos? Yo creo que se ha ido para atrás No Sí, no Está el típico Pilar Al fondo izquierda, ¿vale? Ah, buen tiro No entiendo No entiendo qué hacía la ZAMI, tío La verdad La ZAMI no sé a qué jugaba, tío Y tampoco entiendo por qué Ha entrado el tío Y sé como si nadie me ha matado, tío Porque obviamente sabían que estaba ahí Pero cómo le dejan entrar por el maldito bridge, tío Sí, si no, no, fallo Fallo en defensa Vale Voy a coger un bandit, eh Voy a pillarme un vigil, tío Voy a jugar por arriba, tío A esa nomad que ha entrado tan rápido en amarillas Yo creo que me la puedo cargar ahora, tío Si me quedo a la prueba Si ha entrado una nomad ahí, chavales en amarillas Súper rápido, tío Y no le podía pulsar porque tenía a la Illana Aguantándome en la zona de amarillas, ¿sabes? Entonces tampoco podía subir amarillas Y también tenía al Zermite luego fuera campeándome En el ángulo, así que estaba jodido Vale, dice que no puso los en la anterior Capaz Oh, ¿verdad? Ah, que puso el mute en mitad de... Esa es En el del medio Madre mía No entiendo No sé Sí, que puso el mute en la mitad de la pared En medio Ah, ni creerlo No, 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 no Esto es ridículo Es ridículo Quizás uno aquí Tío, la puso uno en el medio Ya, pero si pone uno en el medio puede... Ah, bueno, claro Claro Faltan 5 segundos This is Cooper Madre mía Madre mía, pavo, lo que es esto A ver si me viene a aparecer No, claro, es que lo pone en el medio Que el rango no llega a todos, tío Voy a poner esa amarilla A ver si me da tiempo Estoy jugando mucho Podría haber baiteado la cámara, amigos Podría haber matado Tengo a la Sofía fuera de vista Me están cortando en caracol, tío Joder, macho, de verdad ¿Era un piano? Deberíamos que voy a ir atrás, eh No me gusta que me estemos jugando El mute está atrás Vale, el mute Vale, ahí se guardan cepillada Por sí, para atrás A ver, tengo cámaras Tengo cámara de atrás, eh Sí, hay una persona atrás One behind, one behind Doca Pianosters Ojo, la puerta de atrás, eh Haz a mi beaker for behind Bueno, es ledge muerto, ¿vale? Ledge muerto, vale Me cago en 10, tío Me ve entero, tío Su puta madre A ver No sé por qué no se puse en el de atrás, tío Es tan fácil quitarse al de atrás, tío Si le puseas Claro, sí No luego te hace eso, claro Ahora el de atrás Pues te jode toda la ronda No sé que viene, en verdad, eh Noo Efe, bueno Nah, caga en defensa Uno o dos Se ha pirado, tío Ah, bueno, se ha pirado bastante yo, tío Claro, tío Me va a pillar un black, pero en el estado A lo mejor me he pillado un anómal, chavales He pillado un black Que me estuviese cortando ahí en caracol haciendo el rappel Igualmente ha sido fallo mío Porque no debería estar ahí corriendo Tipo pasando por la zona de caracol Tendría que haberme metido por la zona de meeting Pero para rotar, obviamente Pero, no sé Me voy a pillar un anómal Vale Me pones una en garaje Ah, no, no, perdón Bueno, sí, en una en garaje Lo que pasa es que esa no sé si sé ponerla, eh No me acuerdo cómo se ponía Con que lo pongas en el requisio ¿Sabes? De justo la salida, te digo Sí, vale Vale, vale Pasa que es que, bueno Sí, dará el alcance No, no, sí sé dónde me dices Pero no sé si dará el alcance No sé si esa no más de buena No sé Sí, claro, para cuando salga, tío Sí, sí Ahora, ahora, ahora me lo marco, sí Vale Vamos a jugar un poco 50-50, ¿vale? Sí Lo vamos a poner aquí Vale Mírame el mismo si quieres Sí, sí, lo estoy mirando Vale Vale, ahí Si sale por el otro lado, vale Pero yo creo que va a salir por ahí No suele salir la gente Ok Lo spawné a por gasolinera, por si acaso Porque suelen hacer mucho spawn pica ahí, eh Y son muchas ventanas a las que mirar Sí, sí, sí Pondré yo la poniendo Voy a poner doble Claymore Vale Sí, en puerta Igualmente voy a poner nomás yo ahí, eh Vale No, pon tú la de nomás en la amarilla Vete en la amarilla Vale, vale Vale Un segundo por aquí, tú Cogeñado Vale Límpia, ¿no ha caído? Sí Sí Vale, yo para tíricos Vale, lo he dicho abajo Vale Pero claro Es que el alcance yo creo que no de abajo, eh Tipo, me lo ha marcado Se queda como arriba, pegada, ¿sabes? No sé si No sé, no sé Antiguamente se fue grabada Hostia, la he puesto si quiere, bro Ah, mi puta madre Ah, no pasa Dispositivo de inclusión puesto Amperándome en la parte de abajo, tío Joder, cómo me estaba esperando Míralo, tío Cómo se lo huele ya, tío No me lo he esperado, obviamente Hay una persona Hay dos personas en conector, eh El Sledge entra ahí al punto, eh Vale Hay una persona en amarilla Be careful conector Chuga es on conector No puedo darle muerto también Vale, muerto uno conector ¿Londe? ¿Cuál es un meeting? ¿Cuál es un meeting? ¿Y yellow stairs? Bueno Muerto amarillas One long dash Be careful, Zafia Lo peor es que tengo el puto Un Serapia Hay uno en Jure Vale, muerto Vale, vais a ir a muerto Entra, entra Me lo puedes entrar ¿Qué? ¿I'm going inside? Banting Ya, cuidado con mesa larga Be careful long dash Nice Último long dash Último está en mesa larga Banting, Banting No sé por qué piquea tanto este señor De verdad que sí Que muy bien, pero Es que el puto pavo Se está emocionando Que flipas, la verdad Buena, tío Buena Muy buena, muy buena No le da ni al puto de ese, tío Vale, muy bien Tío, Blavis parece una coña tal y cual Pero sigue funcionando, eh Sí, buen personaje A mí me gusta Sí, sí Vale, un segundillo Viene en la doña Vale Voy a Es que yo creo, chavales A ver, me pillo una nomad A ver, si me pillo una nomad igual Es que me gustaría pushear amarillas Pero claro Abrir amarillas a lo mejor es algo Trolear, ¿no? No estoy encontrando mi espacio, eh En las últimas partidas, tío Desde que he clasificado No, no me estoy consiguiendo ¿Sabes? No estoy consiguiendo jugar cómodo del todo La verdad Esta vez con nomad, tío Obviamente No me esperaba que el pavo estuviese ahí Esperándome para el rap El invertido tumbado ¿Sabes? Es como Bastante raro De hecho, muy pocas veces me ha pasado Pero no sé No sé Vale Entonces, Pablo No funciona No llegaste ahí abajo Lo podemos Si al final no te han salido ahí abajo Yo la vuelvo a poner Pero vaya Es que la cosa es que Como se pega Tú sabes que sale el alcance, ¿no? Se queda arriba pegada ¿Sabes lo que te quiero decir? No baja abajo ¿Sabes? Se queda arriba pegada en el techo A ver, Pablo Carlos, no baja abajo Porque eso hace Ah Ya, pero no tiene alcance Sí, hombre Para abajo en el suelo Sí, tú no ves al alcance Porque se debería pegar la pared de atrás Pero la pared de atrás no llega ¿Sabes? Porque, digamos El círculo ese Tú el círculo no lo ves en el aire Lo ves en superficies Claro ¿Qué ha dicho? Sí, que vayas a la ventana amarilla Vale No, Windows Willow Sí, que la ventana amarilla Sí, sí Ya, ya Ya, ya, ya Sí, sí Para quitar No, para quitar los ADS A lo mejor Es un tío en amarilla, eh Ojo Ojo a la ventana Que puede picar y Vale, que malo Mala Voy a poner el ADS En En esto Un segundo Mala Vale Vale, está en amarilla ya Este pavo Vale 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 Estoy viendo yo Con esto, vale Más o menos lo que puedo Es un conector Muerto conector No, yo no tengo amarilla Pero Amarilla es lo único que no tengo Vale Sí, el tío quería el ADS La verdad Sí, sí Qué buena Entra por amarilla muy bien La verdad No sé cómo lo han dejado igual Porque el tío Obviamente cuando estamos Tirando a los flashes Y las granadas Obviamente se habrá ido Pero tenía rotación Con baño No sé cómo lo han dejado Entrar a amarilla La verdad Pero bueno Lo ha hecho bastante bien Vale, muy, muy bien, eh Me va a cambiar Van a ir abajo Sí, vale Seguramente un CRM Ok Y pues eso Sí, entre las ganaditas El ramo top Bueno, hombre También te digo El ramo top Qué locura, tío Me voy a pillar Yo Me voy a pillar Una gridlock Guau Voy a pusear piano Chavales Voy a pusear piano Me gustaría exactamente Una sledge Que el sledge Se venga conmigo piano Y despejamos toda esa zona Vale Voy a hacer un poquito La luz Madre mía La luz Del diamante Gente Y nos está llegando Madre mía No veo nada Otro 0-4 Vamos En las últimas Tres partidas Creo que lleva Lleva haciendo ese Bueno, la última La que hemos jugado En tu canal He matado a uno Oye, por lo menos Eso está bien La verdad Ay, Dios mío Vale, están abajo Efectivamente Vale Lo próximo va a ser No sé Lo próximo será Pintar sin seguirte Lo próximo será ya Tirar para arriba Porque no se puede caer Tan bajo Yo que tengo que subir Volumen Tío Llevo un rato Ya que me toco No, pero gente Son cosas que pasan Es el día Porque Pablo Él puede decir Lo que da Pablo tiene nivel De diamante Vale Tiene nivel De diamante Lo que pasa es que es un Por culero Que depende del día Pues no hace ni el huevo Vale Tiene una zami arriba La zami ha ido a reforzar Supongo Creo que se quede en piano Y la zami va arriba Vale, vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vale Tengo conmigo Una presión en piano Exacto Es el Jager Es bien Wina Vale Vale ¿El Jager dónde está? ¿Has roto el drone? Otro c4 Vale, va Vale, vale Vale, bueno Voy a tomar yo Principal Me la veo Hay dos personas Arriba El Jager y la Thunderbird La abro en principio Vale 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 No ganó un drone hoy Chavales Yo qué sé La verdad No ganó Ni un puto Trader hoy Es increíble ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es bandit Va a ser imposible Va a ser imposible No, no puedo No, no puedo Imposible No podemos No podemos Desde el momento En el que El tío Tiene todo cubierto No tiene nada Que hacer Solamente hacer eso Claro No me has metido Presión por amarillas No, no puedo No, no puedo Sí, tienes uno En el coche, ¿vale? Tienes uno En el coche Y la esquinita amarilla Sí, está tocado Hay dos en el coche Hay uno En el coche Justo de spot No puedo hacer nada tío, nada, no podía tío No podía hacer nada aquí Solo queda un aliado Sebastián me ha ido a Goff No teníamos nada tío No habéis podido hacer nada No, no, o sea, es que en el momento que no se mete presión por amarilla El bandit tiene vía libre para hacer lo que quiera tío Es que como hay muerto tan rápido allí Tipo, nos hemos quedado 3 para 5 Yo no sé, no sé La puta libre, creo que se ha hecho a 2 Recarga tío, recarga Lo queréis con la pega, mira La pega un tiro Ah, ya está Qué buena Bueno, bueno, bueno Qué pena Qué pena Quien es el tío, tú Sí Yo también Claro, yo ahí dentro en títano hacer algo Este tío aquí, farmeando aquí Su puta madre Es que no podíamos hacer nada O sea, lo que no podemos hacer con un bandit trick O sea, con un bandit trickero Es dejarle piano totalmente limpio Amarillo totalmente limpio Oye, tiene toda razón Dice, necesitamos ganadas totalmente, es cierto Vale Vale, vale Arriba, píllate Vas a pillar de nomás Vale Venga, va, me la pillo Sí, me van a ser 100% a las ventanas Vale, 100% Sí Vale No, por el garaje Vale Sí, caos, van a ir caos Porque van a ir arriba, van a ir abajo Qué cojones Se vengan a Sí, me piden un zerman de ellos Lo pillo yo si quieres, ¿eh? Pero, sí Me piden un apuche a lo mejor Es que eso, gente Lo peor que podemos hacer Contra un tío que está haciendo bandit trick Es dejarle libertad Porque tenía amarillos O sea, amarillas totalmente limpias O sea, no podemos hacer nada por allí Y ya no Nadie ha entrado al punto Tío, lo único que tiene que hacer es escuchar Vale, están arriba Ah, están arriba Joder, ¿por qué van arriba cuando han ganado abajo perfectamente? No, tío Y además, muy bien Vale, me va a pedir una norma, entonces Sí Vale, mira Si no te fías de eso Bro, esto es que me pego un ros por amarilla, tío Van por la puerta de amarilla y me meto, tío Mira Pobla si quieres en esta pared O sea, bueno, si no te fías A ver Vale, vale Pones aquí Y lo he dicho ¿Sabes qué pasa? Que es que tú entiendes O sea, esto aquí no va a llegar a ningún rango O sea, el rango te va a llegar O sea, es que esto Digamos, esto se pega en la superficie El rango se te pega en la superficie ¿Sabes? ¿Y cómo es una redondez? ¿Sabes? O sea, es un círculo Y me la pega, tío Es lo malo del escudo Lo único que hacer es esperar a que se vea el escudo, tío Mira esto Nah, puto, sin sentido No tiene que haber salido con el puto, esto, tío Totalmente absurdo, tío No, no, me voy a tapar Tío, un tío Vale, bueno, voy a ver si pillo a alguien con suerte aquí, tío Si no, pues veo lo que hago Me puedo meter por... Puedo hacer daño ahí por... Ventana doble de meeting Vale Sí, vamos a disparar En verdad no Voy a pisar abajo del todo, tío Con este pavo, yo creo Sí Vamos a hacer eso Me va a salir de ventana doble Lo estoy escuchando Sí, pero no Está ahí, está cagado Vale, se va a salir así Muy bueno Vale Bien, Pablo, bien Vamos, ahí Rompemos la lata Tengo que recargar Tengo que recargar El Slate se ha metido ¿Un office arriba? Uno office arriba Al igual ha muerto el tío Vale, ¿un hombre hecho? ¿Uno contigo en Londres? Izquierda pregada Vale, dentro no debe haber nadie, yo creo Pablo, estás con la izquierda del caja Sí, sí, no, no Lo he visto, claro Vale Una de él, sí Va, una granada, Flash Subáis para atrás, ¿o? Nooo, caracol, tío Ya Los aliados han muerto Me iba a comer al tío este Mataba al de al fondo, chavales Mataba a este Y me metía a por este, tío A por el de meeting Qué pena, loco Gente, me lo aconsejo Sí Que eso, que me lo aconsejo Nunca vayáis a picar un spawn kill Con el escudo de Blasville, por eso, tío Lo único, es que soy un gilipollas Lo he pensado, soy un gilipollas, sí A ver Lo único que voy a tener que hacer el tío Ha sido esperar a que se viese el escudo Y empezar a disparar Y además, un tío lo suelto a la cabeza Me va a pillar un pulse Voy a jugar abajo del todo Voy a jugar por granja, chavales A ver si me suben por principal O hacen algo para parilla Lo que sea, ahí puedo pillarles Venga, va Quieres pulse, quieres irte a remerar Pues venga, yo voy a hacer lo mismo No me voy a quedar en punto de cojones Pues es que Madre mía, tío Vamos, vamos, vamos Se puede Madre mía, tremendo carry de compi, madre mía Sí, no, no La verdad que sí Hostia, además de verdad Sí, sí Que cuatro kilos así ahí Esperando, eh Pero sí, sí Otra, once Otra, once Vale Venga, vamos Podemos remontarme, amigos Podemos Bueno, vamos Se refaza esto Y me voy para abajo Sí, tú me doblé Tenías un drone en piano ¿O no? Vale Están detectando con un drone que tiene aquí Exacto, estaba ahí arriba Vale, pues ojo visa, eh Porque tenía un drone ahí Interesante Uy, no tengo que haberte nada Vamos a jugar por aquí abajo Eh No tengo que haberte nada Ya ha abierto rotación de mapas Y la Libby creo que ha dado un par de disparos En la rotación normal y corrente El enemigo ha localizado una bomba Vale, me han dejado un drone Eso es un drone, ¿verdad? Sí Me está entrando por visa, creo yo Eso era un bomba Vale, ahora te viene el ramo Ah, vale Fuega de magneto Mala ¿Magneto activo? ¿Con hielo? Ok ¿Tienes que me voy de aquí? ¿Tienes que me hielo? Han dado el double-double-double-double-double ¿Cuántas bien por ahí, Pablo, eh? ¿Cuántas? La hoja muerta Bueno No, la llana tocadísima a uno de vida en la brecha No me lo voy a creer, tío La llana a uno de vida en la brecha, tío Podría haber rascado ahí dos kills, loco Una cabeza No, estoy jugando muy mal, eh, chavales Esto es nefasto como estoy jugando, eh No tiene ningún tipo de sentido Estoy jugando muy mal La verdad, eh No puedo fallar tanto No puedo estar tan... No sé qué me está pasando, la verdad No sé qué me está pasando Hoy un día de mierda en general, eh Toda la gran que estamos jugando Pero bueno XD es lo que tiene Bueno, pues nada A nivel defensivo Desde la primera ronda era una castaña, eh Bueno, pues nada, chavales Espero que os haya molado el vídeo Like, suscripción, se agradece Esto no iba a ser el cambio de rosas Por lo que parece Así que bueno Se nos va a complicar más de lo que pensábamos Así que nada Es lo que hay Y tocará seguir remando Nos vemos Chao, chao Adiós, adiós Chau